A ver si pueden. ¿Este cuándo es? Ese es el último que recibí, el del Montes, en diciembre, este pasado. Uy, cosa tan pesada, ¿no? Pasaron 20 películas mías de blanco y negro. No, no digas. ¿Cuál fue la primera película que usted hizo, don Gabriel? Allá en el Rancho Grande. Es la primera película. ¡Qué maravilla! La primera película internacional en Venezuela. Además, ¡qué maravilla de película! ¿Quién está actuando en esa película? Tito, aquí sale el director Fernando Fernández. ¿Y este cuál es, don Gabriel? Ese es de la India. Bonito, ¿eh? De Macario. De Macario. ¡Qué maravilla de película! Macario es una de las mejores películas que hemos hecho. Ajá. De las mejores películas del cine mexicano. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, en primer lugar, el autor Traven. Bruno Traven. Las películas, desde luego, que yo he hecho, las que han tenido éxito, siempre han tenido autor fuerte atrás. Si no, no, no pegan. ¿No? Por ejemplo, este... La pedra. John Steinbeck. Ajá. El fugitivo que dirigió John Ford. Ajá. Ajá. Ese fue Graham Green, que acaba de morir hace poquito. Sí. Ajá. 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 ninguna película, porque es el México nocturno es el paisaje nocturno de México y en esas hay varias películas muy buenas en general y en fotografía en particular pero por ejemplo, si eso le pasa con las películas con las mujeres con las que ha trabajado, que han sido tan bellas y tan importantes pues si, con todos ellos María Félix Dolores del Río han sido son mujeres que se han entregado al público con toda clase de dietas y cosas ellas no beben una gota de alcohol nunca nunca y hacen cosas de comer una vez a la semana lo que quieren entonces es el día que aceptan las invitaciones y ven que comen de todo pero ellas se veron realmente son las dos únicas a nivel mundial que han cuidado su figura para que al público las aprecien disciplina absolutamente